Saludos para el canal Galicia de estos lugares con Marco Sanzio. Me encuentro con Hugo. ¿Qué tal estás? Hola Marco. Que estás ahora aquí haciendo un deporte que es muy conocido en España, que es el de la cometa. Soy cometista. Sí, esa es la palabra. Así lo defino yo, un cometista. ¿Cómo empezó esta afición en tu vida? Honestamente, encontré una cometa muy barata en una tienda de segunda mano y dije, tengo que probar esto, es la oportunidad. Y esa misma tarde soplaba un viento imponente, así que tuve mi primera experiencia de cometa, aunque yo ya había visto esto en Valparaíso de Chile. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuántos años empezaste? Compré la cometa en el 2015, antes de un viaje a Galicia. Ahí donde soy yo, por la Tierra. Desde luego. Ahí hay mucho viento también, ¿no? Sí, sí, volé la cometa un par de veces allí. Cuando vienes a hacer, a practicar, es un deporte, lo de la cometa es una afición, más o menos. Yo creo que trasciende más allá de un deporte porque entran en juego muchos factores. Uno de ellos es que estás solo y otro es que te enfrentas a algo invisible que es el viento y tienes que conseguir dibujarlo a través del movimiento. Es fácil. No es fácil. La primera vez que empezaste con la cometa, hace un momento más comentado. Sí. ¿Fue alguna decepción? ¿Te costó mucho, no? ¿Empezaste a ver que podías manejar este...? Pues... el primer problema yo creo fue que al conseguir despegar la cometa, no conseguía hacer nada más allá que se mantuviera en el aire. Y me resultaba tedioso. Entonces, tuve ahí una etapa de decir, ¿vale la pena volar cometa? ¿Es realmente para niños? ¿O esto te puede beneficiar y ayudar a tu día a día, a llenar tus huecos? Y vi que tenía que dar un paso más y empecé a jugar con ella, a buscar ese dibujo en el aire. O sea, en el... sí, en el firmamento, en el cielo. ¿Esto te informas a través de... conmigo YouTube, miras libros o todo ha empezado experimentando tu didáctica, no? Sí, desde luego. Y teniendo unas nociones básicas de lo que puede ser la dirección del viento y... y... algo de... aeronáutica, pero... Tienes que ver entonces el tiempo, lo que sea el viento, lo que sea el horario y todo... Sí. ¿Este deporte, podemos decir, lo practicas así al mes tres días o es cuando tienes tiempo libre? Depende... depende mucho de la estación, de lo que son las coordenadas geográficas de... de tu tiempo y tu disposición, porque esto tienes que buscar un lugar abierto, sin obstáculos, que no llegues a molestar o... o a provocar un... eh... altercado, puede ser. Aquí en el Monte de los Cerros es un lugar espectacular, ¿no? Es... donde es la Sora, aquí estamos en este... Sí, es... buen lugar. Está encima, ¿no? Y está... eso es, está elevado, así que la corriente de aire es... es beneficiosa. ¿Algunos consejos para los que quieran iniciarse en la cometa? Pues... Sí, sí, sí. ¿Qué le puedes decir así? Pues se lo voy a decir a la cámara ya para no... Sí, sí. Si quieres te acercas un poco más. Pero hoy TEP, qué pena, está el día así como que va... Bueno. Un poco triste, ¿no? Pues en primer lugar, a los iniciados en este mundo les tengo que decir que... La primera regla que tienen que conocer sobre la cometa es que una cometa vuela porque... Tiene cuerda. Y está atada. Eso viene de un proverbio chino, ¿no? Eso creo. No te puedo dar la fuente, pero sí, es sabiduría Confucio, maestro. Bueno. Luego, el segundo es que... Hay muy buen material que se puede comprar reciclado de segunda mano. Gente que lo compra para una temporada, lo pone luego a la venta. ¿Para qué vas a comprar una nueva? Si eres humanita, háztela tú. Pero te puedes gastar un promedio de 30 euros y tener una cometa que no te va a caducar en mucho tiempo. Y el último es que... Tengan paciencia que la cometa no te va a revelar sus secretos en la primera volada. Muy bien. Pues ha sido la verdad que un placer, Hugo, hablar contigo. Me has comentado que eres de Extremadura, pero llevas muchos años aquí en Alcalá. Sí. Eso es. Pues ahora vamos a hacer unas tomas como disfrutas con la cometa y también con tu bicicleta, que la tienes preparada para... Siempre. Es un poco, ¿no? Forma parte también de... Desplazarse al lugar en la bicicleta también forma parte del... Eres ecologista. Te gusta estar... Sí. Yo cuido a los animales y me molesta que se maltraten a los bosques. Muy bien. Pues muchas gracias, Hugo. Y ahora vamos a ver cómo te manejas un poco. Vale. Voy a ponerla ahí para que despegue yo y le tomas una... Muy bien. Ahora ha bajado un poco el tomodo. Para despegar tiene que tener alguna posición especial o... Eh... La parte alta, las... Las bocas, el filo... Mirando hacia arriba. Vale. Este es el momento de despegue. Con pruebas que están las dos líneas del mismo... Al mismo... Al mismo... La misma... Distancia, ¿no? Sí. Que tengan sus 20, sus 25 metros. Y ahora hay que esperar un poquito. Observar... Cómo se... Se doblan las... Las cabezas de los cardos... Las... Se inclinan las... Las diferentes antenas que tienes por aquí. Si tienes una manga como la mía... Aquella de allí... Ese artilugio te sirve para decir de dónde va el viento ahora mismo. Depende de las vueltas que dé la espiral te puede indicar un poco las revoluciones. Bueno... Tú ya ahí interpretas y entras en el juego de... De conocer un poco tu entorno. Tendrás que escribir un día un libro, ¿no? Puede ser interesante. ¿Eh? Bueno... Tradición... Eh... Oral. También... También diré lo suyo. Bueno, aquí viene una buena racha, ¿vale? Estate preparado porque la voy a lanzar para arriba. Eres una máquina, ¿eh? Eu – supisco dirá. ¡Eres una dinamérica. ¡Eres una máquina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué medidas puede tener mínimo y máximo? ¿Cómo? Y ya es de mis lometas favoritas. Gracias por ver el video. No hay que pistar mucho. Vamos a poner más atrás. Gracias. Parece que estás domando un caballo. Entre caballo y algo también de movimientos ninja también tienes que hacer. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿De la cometa? De las líneas. Y arrastró con la mala suerte que quedó enganchado en el tubo de escape o en algún amortiguador y fue arrastrando la cometa ya no fue funcional en más tiempo. Pero bueno, era una cometa baratita. Ahí mira, ahí nos estamos quedando sin aire. Ahora hay que maniobrar mucho. ¿Lo ves? Mira, me he quedado atrás. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sepan que una cometa vuela porque... No tiene cuero. Porque tiene... Porque está atada. Porque está atada. Si lo dicen de nuevo, si lo dicen de nuevo. Vale, vale, vale. Sí, sí. A los iniciados en este mundo les tengo que decir que la primera regla que tienen que conocer sobre la cometa es que una cometa vuela porque... Tiene cuerdas. Y está atada.